¡Suscríbete! Rápido y con solvencia Círculo, va nuevamente Ahí la deja pegada a la valla ¡Va con todo! Poderoso no la pudo retener Allí simplemente María Rodríguez Y el punto para el círculo esportivo italiano Importante lo que hace Camila Pineda Sorprendiendo un poco al bloque de San Martín Y con la definición Esportivo italiano está tan solo un punto Ahí Se acabó, punto para el equipo de Círculo Esportivo Italiano Y se lleva así el primer set Me gustó lo que hizo Chircola porque a pesar de que empezó debajo del marcador Empezó a trabajar de forma con el equipo de Círculo Esportivo Italiano Va levantando y con el saque María Paula Rodríguez va reventando nuevamente Y el punto para Círculo Esportivo Italiano Ahí viene por los momentos los puntos Incluso un poco más adelante No, es parte de, aparte que este coliseo es chiquito O sea, tampoco es que tengamos mucho espacio para movernos Va levantando, viene el remate, doble bloqueo, la salva Allí la coloca en juego el equipo académico Va, remata y la coloca muy bien Qué bien, colocando la mano simplemente La va pasando Bergerot Nuevamente la tiene allí La coloca chiquita, no puede resolver Y simplemente el Círculo Esportivo Italiano Doble, bloqueo, viene con todo Allí va buscando la esquina No la consigue y el punto Se va larga para el Círculo Esportivo Italiano Yadir Anchante intentó empujar la pelota sobre posición 1 Pero le queda larga, un poco larga el balón Y Chirco lo sigue avanzando firme Quiere quedarse también con este segundo set Es que potencia para nuestra selección en algún momento Pero hay que corregir la forma del ataque Va el remate Con todo Doble bloqueo Se la pelean allí La logra pasar el equipo de la Universidad San Martín Viene el remate y va con todo No la puede salvar Y el punto para Círculo Esportivo Italiano Pero todo esto que estabas comentando hace poco instante Es parte de un proceso Es lógico, es parte de un proceso Pero escúchame, si no se le corrige a tiempo Enseñar de ser es más difícil Es más fácil que corregir Cada uno está haciendo lo que le corresponde dentro del juego Ya el colectivo que es el trabajo, el táctico en este caso Por eso se ve más ordenado Va, levanta, la tiene allí La va colocando con todo Y el remate Explótala Punto Para el equipo de Círculo Esportivo Italiano Además la agresividad en el juego No solamente como pegas Sino también como te paras en la cancha Y ahí trabajo Y cuál va a ser su desplazamiento Para que con la elevación Dónde la va a colocar Ahí está, la coloca suavemente Remata con rapidez Allí la tenía Vicente Va el remate Adentro, abajo Con todo Para María Paula Rodríguez Y consigue el punto Para el equipo de la Universidad San Martín Vemos la repetición La elevación Levanta, la coloca en juego Recepción Del Círculo Esportivo Italiano Va con todos Monster Black Va levantando nuevamente Sale y remata Monster Black Ahí Arriba La que ella le sabe colocar Con veneno Va a la recepción Y el pase de Vicente Va colocándola nuevamente Y va levantándose la María Paula Con todo allí hacia el centro Es aplaudiendo el ataque contundente de María Paula Pero esa bola María Paula Rodríguez Que la va colocando Allí va a la recepción Con un simple Sin desde atrás Con todo Con todo con potencia Explotará Punto para Círculo Esportivo Italiano Lindo el zaguero Además la bola de Camila Pineda Precisa cortita Mira para que venga con la explosividad Que cara Vicente Que no baje el ritmo Ni la emoción del juego Te lo digo a través De Movistar Deportes La va levantando Cuya Pasa simplemente María Paula Rodríguez La va pasando también Valeria Bergerot Nuevamente el remate Cruzado por allí Bergerot que la va teniendo Va levantando Con todo Y ahí va saliendo Nuevamente Punto delegario Y se acaba el set Nos vamos a un quinto Y definitivo set Señoras y señores Ahora es que hay emoción Por esta lucha Por el tercer puesto No sabemos que va a pasar En el quinto Bien, bien Excelente Con todos los detalles Abajo Vanesa Herrera Vicente que estaba sacando La coloca simplemente Va recibiendo Y salvando Bergerot Va subiendo Y la pasa con Simplemente La tiene González María Paula Rodríguez El punto Explótala Señoras y señores Allí la tienen Con agresividad Por eso es que hay un dicho Que dice Bien y reza Que la avaricia Rompe el saco Va levantando Mendoza Que la va pasando Allí la tiene Pinera El remate Va con todo Buena la recepción De Cuya La va pasando Nuevamente Y allí la tiene Es remate Cuya que no puede hacer nada Con el superpareador Sobre remate De Chiara Vicente Y el tiempo que solicitado Para calmar las acciones Por el momento Cambio de cancha Así es cambio de cancha Recordemos que es el punto Número 8 En quinto 7 Va saca Guerrero Recepción La tiene el equipo De Chirco Esportivo italiano Va levantando Ahí va con todo María Paula Rodríguez Que va rematando Recepción Por parte de Cuya Va María Paula El remate Cruzado Explótala Punto Para la Universidad San Martín Lo que pasa es que Hay un tema En el reglamento Donde tú no puedes celebrar Gritándole El saque en las manos De María Paula Rodríguez Recepción Allí Van a pasarla Como sea Vicente María Paula Remate Abajo Sí, sí, sí Y la Universidad San Martín Sale a celebrar Con todas las chicas Porque se quedan Con el tercer puesto